¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Herier, vamos a continuar con Tunic, juegazo eh, me está encantando A ver, habíamos conseguido activar el campanario del este, ¿no? Había que ir hacia el oeste y luego el inventario, teníamos cositas Que no sé qué es cada cosa, no sé qué es esta flor, el 1 de 3 tampoco sé lo que es, en fin, hay que ir averiguando Por lo cual, ¿cómo se corría? ¡No! ¡No! Logro es bloqueado, uy, ¿qué es eso? A ver Te has congelado Vale, esto está cerrado, un momento ¿Qué ha acontecido aquí? ¿El cielo es el mundo de los muertos? El que vienes cuando mueres, que hay una zorrita enorme allí O sea, zorrita, entendedme No quiero mofas, eh Ah, puedo pegar Títulos de crédito, se acabó el juego Ay ¿Un camino secreto? Mira Es que igual es la madre zorra, ¿no? Es la que me resucita cuando muero Que está como atrapada o algo Sí, está atrapada Esos deben ser como tres llaves o tres medallones que hay que recolectar, ¿no? Tres grandes jefes o algo así, como los medallones del Locary of Time Wow Sí, lo veo otra vez que pasa Cerrada para siempre La he liado, ¿no? Vale, eh La pregunta es, ¿hacia dónde tengo que ir? Bueno, ahora tengo la espada Y tengo muchos caminos posibles Por aquí abajo Nunca fue Bueno, sí, este es el principio, creo A ver Pueblo Vale, igual convendría ir así al pueblo, eh Vamos por aquí Caminos secretos Vale, allá abajo nunca fue Y mira, además hay un trozo del tutorial Yo le llamo tutorial, pero Cofres Hay un campanario de esos Bueno, campanario Hay un metrónomo Es que no sé qué son, dueño Las varillas esas ¿Puede haber algo aquí? No ¿Qué es esto? No Es un vendedor Es un vendedor 300 Te lo va a comprar Ahora tengo 3 ¿Y esto cuánto cuesta? 100 Supongo que esto me amplía la capacidad ¿Verdad? ¿O no? No, no me amplía la capacidad Simplemente he comprado uno más Es un vendedor Entiendo que es un vendedor Qué guapo, ¿no? Por un momento pensé que era Volnir Del Dark Souls 3 Volnir El esqueleto gigante ese Que está dentro del cáliz Tengo una duda Y es ¿Ganaremos daño? ¿De alguna forma? Ah Quiero decir Podremos mejorar la espada Para que hagas más daño o algo Vale Rodar Cubrirse Al 0% de energía No puedes cubrirte Sin seguridad Baja estabilidad Más daño Momento de seguridad Vulnerable Daño recibido 100% Hostia, es vulnerable Si es más daño Espada Llaves Frutas Escudo Guindilla Hierba Efigie Señuelo Ah, señuelo Bomba Moneda dorada Objetos mágicos Poción mágica Vale Vale Quiero ir al jardín del oeste Bajo el pozo Babuzán Un tipo de vaga Que quiere estar cerca de ti Atúrda la bloqueando Ah, se está como traduciendo Poco a poco, ¿verdad? Autorreta Quiere proteger algo Pero el que rodea yo es el escudo Cruz sagrada Es cosa mío Se está traduciendo poco a poco A medida que voy consiguiendo esto En un reino lejano Un gran tesoro quedó sellado para siempre Hay quien dice que su poder desafía a la muerte Tocar la campana del este Bosque del este Tumba del héroe Capitán de la guardia Eso está hecho ya, ¿no? Tocar la campana del oeste Vieja casa Poso inundado Tumba Jardín ¡Qué guapo! Joder, se me escapan las cosas, tío Como lo vamos traduciendo poco a poco Vale En los pozos no sé No sé No sé qué hay en los pozos, ¿eh? Vale, otro trozo de vasija Que eso no sé lo que será Esto no sé lo que es Una estatua ¿Esto es una puerta secreta? Ni idea Dale, por ahí abajo ya he ido Eso no lo puedo abrir Tengo que activar algún switch Me hace falta algo Para poder interactuar con esto, ¿eh? Y mira, hay como ¿Veis allá abajo? ¿Veis que tiene como forma de puerta? ¿O es la iluminación? ¿O es una puerta secreta, tío? ¡Wow! Ese disparo no me lo esperaba, en verdad Vale, puedo bajar por aquí Hay una caverna Otro chisme de esos Vamos a entrar aquí A ver qué hay No me suena si he estado aquí antes, ¿eh? Creo que no Aquí hay un cofre Ah, no ¿Otra flor? ¿Cofre? ¿Dinero? Dinamita Vale ¿Ves? Algo hay que hacer con esto Ahí hay un Un trozo de 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 tutorial No sé cómo se podrá coger Tontito Toma Ah Ah ¿Ves? Esto es como una puerta, tío Parece una puerta, ¿verdad? Vamos Atajo, ¿no? Buah, fíjate La estatua de allí Tiene la cabeza de la zorrita Y esta también Pero se la ha cortado Y ha caído allá al agua Ese trozo de Claro Tú vas Tú vas formando El lore Y las pantallas estas Es como una guía Algo así Y con esos trocitos Vas aprendiendo ¿No? Y por eso se va traduciendo Porque vas aprendiendo Entiendo Eh, las torretas que disparan No he podido huir, eh No he podido huir ¿Y ahora por dónde era? Vale ¿Era por aquí? ¿Era por aquí abajo? Me han puesto hasta arriba, coño No he podido ni curarme No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado Es bloqueado Consume resistencia Consume resistencia Que me han dado Supongo que es matar A algún enemigo Con la resistencia baja O algo así Vale, quiero recuperar Mi cuerpo, eh Era por... Mira, hay que subir allí No he subido allí tampoco Pero es que me revientan, eh Grande de Sawyer Mira mi cuerpo, eh Uff ¡Ay, que explota! ¿Por qué? O sea, sabía que iba a explotar Y aún así me quedé ahí ¿Qué es esto? No sé lo que es, eh Vale, puedo bajar por aquí Negativo ¿Ves? Hay como una línea de poder En el suelo Que no sé qué será Vaya hostia Me ha dado Una llave, tío Por arriba hay una puerta, eh Vieja casa Llave de vieja casa Eso está arriba Mira, hay un cofre arriba Vale Una islita por allí ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? ¿Se me escucha bien, gente? ¡No! ¡No! No me queda vida Curación Vale, porque hay un camino Atolón en ruinas Anexo de la biblioteca No tengo frutas, ¿verdad? No Es que Me equivoco de botones No creo bloqueado Tu bolsillo parece pesar más A ver, ¿qué es ese logro? Has entendido el margen De la página 17 Has entendido el margen De la página 17 12 13 14 15 16 Ah, mira Dicen que si lanzas suficientes bombas Conseguirás un premio Así que no tengas miedo De usarlas Otro de esto Si lanzas suficientes bombas Me dan un premio No, 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 no Otro cebo Eso es un cebo, ¿eh? Imagino que también habrá que utilizarlos Para desbloquear su utilidad, ¿no? De alguna manera Es como ir aprendiendo De los objetos que tienes ¿Me entendéis? Los vas usando Y vas como aprendiendo Aprendiendo de ellos ¿Dónde estoy, tío? Estoy muy tocado de vida, tío Otra torre de estas Es que os parece normal Los caminos de este juego Ah, que conecta por aquí ¿Os parece normal Como está conectado el mundo, tío? Me parece increíble Es una locura Como está conectado el mundo Una absoluta locura Vale, un momento Que me he dejado cosas Mira, tenemos esa llave Bueno, creo que es esa llave A ver Vale Pero Antes de entrar Necesito comprobar una cosa, ¿vale? ¡Socorro! ¿Dónde estaba la línea de poder? Aquí Aquí me he dejado un tesoro O algo, creo, ¿eh? Míralo Y un gancho aquí Vale Ese es para el objeto Supongo que habrá un objeto En plan Garfio O algo así Mira, otra Otra hornita de estas Vale, ya está Solo quería esto Porque sabía que me había dejado algo Y me daba todo el toque Dejármelo, ¿sabes? Por ahí no era, ¿no? Por aquí ¿Qué? ¡Ay! Vale Casa vieja, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Vale El escudo Por fin Tenemos el escudo, tío ¡El escudo! ¡El escudo Gilian! Bien Un momento Vale, por si acaso Hay que revisar cada esquina Nunca se sabe en este juego Pues mira ¿Puedo subir por aquí? ¿O por el otro lado? Mira, puedo pasar debajo del agua Seguro que hay algo No puede ser Es que esto no puede Es que no puede ser Como está conectado Es que no puede ser Un colmillo Esto tiene que ser objetos de construcción Yo creo O sea De craftear algo ¿Puede ser? ¡Ahí va! Enemigos Ven aquí Vale ¡Eh! Hay una cueva aquí ¿Cómo puede haber una cueva? Yo no entiendo nada, tío Ahí hay que echar Hay que echar algo ¿Encenderlo de alguna manera? Soy bastante imbécil ¿A ver qué es esta moneda? Cara o cruz Simplemente Vale Esto es el señuelo Más uno ¿Veis que pone más uno? ¿Eso fue lo que le compramos al de la tienda? Bueno, tienda Vale, recordemos este santuario Por favor Detrás de una cascada Detrás de esta cascada O sea ¿Cómo sabes que estás tú ahí? ¿Cómo? Es que yo digo La mayoría de jugadores normales Que no exploran así Se pasarán mil cosas Pero mil cosas Por alto Mira, hay otro trozo de texto Otra caverna Se está moviendo eso, ¿eh? ¿Por qué hay algo? ¿No? Vale Tumba oscura No puedo No puedo Creo que no puedo estar aquí Si no tengo luz Vale No puedo y no debo Estar ahí Necesito algo de luz Mi espada Llegará a hacer más daño Vale ¿Y qué hago con esto? Me equivoqué ¿Tiraré fuego o algo? Peligro Vale Tengo esa escalera Ah, hago más daño Ahora los mato de tres ataques Antes los mataba de cuatro Pero ¿Quieres marcar a...? Me está vacilando, ¿eh? El juego Mal, tío No puedo pelear así Esas torretas atacan muy rápido Demasiado rápido Vale Vale Entonces mira Por aquí había un atajo ¿Eh? Cágate con este atajo O sea Te quedas loco La tumba oscura Vale Vale, voy a buscar mi Mi cuerpo, ¿vale? Bueno, quiero pegarle Ahora Dios bendito Es que no falla, tío No Vale Vale Vale, tengo varios caminos Entonces Oh, texto Ah, es una nueva página Es una nueva página Son nuevas páginas Pero mi menos que también Aprenderé algo de Ataque, defensa Vida, poción Mira Mira, el colmillo Y las flores que he ido cogiendo Pone Ataque, defensa Vida, poción Y lo otro no sé qué es Si quieres aumentar tu poder Ah, la forma de aumentar nuestra Vale En templos Puede ser Ah, en los puntos de guardado Dinero más Dinero más x objetos Con 1 ganó 100 Con 2 250 Y con 300 Y con 3 ganó 200 Aumentas también el nivel de la poción Y demás Puntos de salud Cuando mueres en combate La diosa te resucita Recuperas tu cuerpo Puedes conseguirlo Prueba a ser así de fuerte Ataque 3 Defensa 3 Caballero del jardín Tocar la campana del oeste Qué guapo está este juego Es increíble Vale, esto es un atajo Esto es el principio Vale, pero ¿Cómo utilizo Acer ofrenda? 100 Más un colmillo De 1 a 2 Gano daño, ¿no? Logro es bloqueado Tu regalo ha sido aceptado Ataque 2 Hago más daño A ver Has hecho una ofrenda Se llama el logro, ¿vale? Ahora me pide Me pedirá varias O sea, 2 posiblemente Más 150 Y puedo dar de esto también Esto no sé qué me aumenta, ¿eh? A ver Qué juegazo Poción Aumenta el poder de la poción Nada, sin querer Y eso tampoco sabemos lo que es Pero lo averiguaremos Al utilizarlo Vida máxima Vida máxima What a game Vale, tenemos este camino Hacia abajo Y luego la otra escalera Que también iba hacia arriba Y tenemos el camino De la playa, ¿eh? Bajo el pozo Eh, bajo el pozo Lo ponía aquí Ah, no Poso inundado Vale ¿Qué es eso? Uy, revientan ¿Qué es eso? Ah, cristales de magia, ¿no? El maná y tal Eh, le mato ya con 3 ataques Let's go Uy, esto es para aumentar algo, ¿eh? ¿Para qué era? Para la poción Eh, la poción Aquí hay algo, ¿eh? De locos Es que es que es de locos Este juego Vale Digo yo que si morimos Apareceremos mejor aquí ¿Puedo ofrendar esto? En pie Vale, me falta dinero Me falta algo de dinero, ¿eh? Pling No sé para qué va de la moneda La verdad Eh, otra página 29, la 34 Susurros Un pájaro amigo al que le encanta comer babusanos Cangrejón Cangrejín Cangrejón tiene un caparazón duro Pero Cangrejín tiene amigos El enviado El enorme Más preguntas que respuestas Al mundo superior Dominio de la rana Esto es un camino, ¿vale? Supongo, ¿no? A ver Ah, por aquí viene, bobo ¿A quién vas a pegar tú? Tontito Aquí hay otro camino Ahí se accederá por otro lado Seguramente Esta era la parte de la demo Esta zona Ay, deja de tirar la bomba Geriel, por favor Ya me quedé sin bombas Porque soy un pelotudo ¿No hay más caminos? No Vale Ay No me pude mover Hay nada por aquí Vale Esto es una mazmorra Qué barbaridad de videojuego Para mí Este juego es Gotty Bueno Uno de los candidatos Esto es una trampa Megatoncita Claro candidato Al Gotty Sin duda Estas líneas de poder No sé muy bien Lo que representan Vale Entiendo que esto tengo que Vale Esto es magia Pero como todavía No usamos magia Pues No hay nada por aquí Es que no lo sé Si hay algo Está todo oscuro Puedo bajar al agua ¿Esto es el puente? Ah no Vale Vale Más caminos por aquí Mira Hay un cofre O sea Al cofre Tiene que haber Un camino Ok Más de dinero El dinero Es un poco secundario Yo creo Porque te lo van Soltando los enemigos ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Vale Vale Pues puedo morir Perfectamente Casi palmo No me caen potis Ah bueno Pero tengo una fruta Las frutas son para curar Cura rápida Básicamente ¿No? No te creo Vale Un segundo Que me estoy dejando algo No soporto dejarme cosas Ah por aquí no es Vale Lo siento No soporto dejarme cosas Va contra mi naturaleza Dinero Dinero no Ese sería Algo más importante ¿Ves esto tío? Es que No sé No sé ¿Qué es? Es instrumento No Ay mi espaldita Gente Por ahí no hay nada Atajo Por si acaso Muero Bien Vale Esto no sé lo que es Eso es nuevo ¿Eh? ¿Dónde está? Ah esto Quizá para la magia Quizá es para la magia Para mejorar la magia Una línea ley aquí Voy todo fuerte ¿no? ¿Qué es esto? Ah eso es para la magia Es verdad Quizá me dan algo Con magia En este En este En este calabozo ¿Dónde estoy? What El campanario ¿Un farol? Eh puedo iluminar Para la torre Para la cueva oscura Un farolito Lo llevo en el cinturón Vale No hay nada más aquí ¿no? Es que esto no sé ¿Qué es gente? Tengo ni idea Lo llevo en el cinturón Vale Hay que volver entonces Amigo Parecía que no había nada ¿no? Mira Increíble este juego Me vais a perdonar Pero El combate quizás Es lo que menos me gusta Vale El combate puede ser Lo que menos me gusta Porque me resulta Un poquito complicado Pero más allá de eso No es para tanto Oh Bien Otra página de eso Bajo el pozo Y bajo la tierra Farol Tumba oscura Es un mapa De la tumba oscura Fortaleza En la cripta Del este Eh ¿Eso es nuevo? Aún en formación Atacan por turnos Los adultos tienen ganchos En la lengua Bien equipada Siempre intenta atacar Tres veces Un bebé babusano Que aún no puede girar Pero sigue siendo útil El dominio de la rana Esfera mágica De locos este juego No te creo que hay una No te creo que hay una Entrada secreta aquí Es que no te creo Tío Hay una entrada secreta ahí Tócate la polla Tío Uy va Cofre Me está viendo alguien Wow Vale pero un momento Ostias Pero bueno Parece nuevo Chico Vale un segundito Había una entrada secreta aquí Que locura Como se ríe de nosotros Este juego Mira puedo ofrendar esto Supongo que esto es magia Defensa Bien Recibir menos daño Y puedo hacer esto también ¿Cuántos niveles son de cada cosa? Nivel 3 de la poción Que locura de videojuegos ¿Qué ha hecho? Ah no Estaba aquí Mil El siguiente nivel Vale vamos a guardar la partida Lo dejo por aquí ¿Vale? Que juegazo tío Es increíble Me encanta Espero que a vosotros también Si es así Dejad un like por favor Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Chico 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 Gracias.